¡No vuelvas a tirar las cáscaras de sandía! ¡Valen oro, pero todavía no lo sabes! Te presento sus increíbles usos. Primero realizaremos el té de cáscara de sandía. Lava bien la cáscara, córtala en trozos pequeños y hiervela en agua durante unos 10 minutos. Luego retira la cáscara y endulza el té con un poco de miel o endulcorante. Puedes disfrutarlo caliente o dejarlo enfriar y servirlo con hielo para obtener una bebida refrescante. El segundo uso es la mascarilla facial. Tritura la cáscara en una pasta fina y aplícalo sobre tu rostro limpio. Deja que actúe durante unos 15 a 20 minutos y luego enjuaga con agua tibia. La cáscara de sandía contiene antioxidantes y vitamina C, que pueden ayudar a hidratar y rejuvenecer la piel. Aprovecha este momento para escribirme tu país de donde nos ves para mandarte un amoroso saludo. El siguiente es alimento para plantas. Pica la cáscara en trozos pequeños y colócalo en el compostaje o entiérralo directamente en el suelo alrededor de tus plantas. La cáscara de sandía es rica en nutrientes, como el potasio, que pueden ayudar a fortalecer y fertilizar el suelo. El saludo especial del día de hoy es para Juan y Ramos. Gracias por ver nuestro video. Saludos amorosos. También puedes usarlo como esfoliante corporal. Tritura la cáscara en pequeñas partículas y mézclala con aceite de oliva o aceite de coco para crear una pasta. Aplica esta mezcla sobre la piel húmeda y masajea suavemente en movimientos circulares. Enjuaga con agua tibia y disfruta de una piel suave y renovada. Comparte estos usos. Déjame en los comentarios la palabra sandía. No olvides que tenemos consejo de salud, belleza, trucos y más. Dios te bendiga.